... Miércoles 6 de septiembre, muy buenas noches... ...bienvenidos a una nueva edición de Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz, ponemos en marcha este espacio... ...para que pueda estar informado de todo lo que sucede... ...tanto en su municipio como en los del entorno... ...sin más preámbulo vamos a conocer... ...cuáles son los principales titulares de esta jornada. Presentado el cartel de feria y la programación... ...de la Feria de Bornos, este año se cumple... ...el cuarto centenario de la misma. Se presenta el nuevo proyecto Andalucía por sí en Ubrique. El alcalde de Arcos anuncia la creación de una mesa de trabajo... ...por la educación para evitar el tema de los desplazamientos... ...de alumnos en años venideros. El Ayuntamiento de Bornos llevará a cabo un homenaje... ...a los fallecidos en el incendio de Montepileto... ...además de los heridos... ...un incendio que se produjo hace 25 años. Y comenzamos este repaso informativo por la localidad de Bornos... ...ya se acerca el momento, todavía quedan algunos días... ...pero Bornos ya ha presentado el cartel anunciador... ...de su próxima feria... ...además, el programa de actividades de la misma. Precisamente del programa de actividades... ...nos habla Jesús Sánchez, delegado de Fiestas. Presentamos el cartel y la programación de la Feria de Bornos 2017... ...con la alegría de que este año se cumple el cuarto centenario. A continuación voy a hacer un leve resumen... ...de las actividades, de las varias actividades... ...que tenemos durante los cinco días de feria. El miércoles, a las nueve, tenemos el encendido del alumbrado... ...a cargo de las damas y reinas del carnaval 2017... ...y de la degustación de manzanilla, soleal de bodegas Barbadillo... ...a cargo de Manolo Garrido. A las nueve y media seguimos apostando por nuestros mayores... ...con la cena que se le da en la caseta... ...es subvencionado por el ayuntamiento... ...un tanto por ciento subvencionado por el ayuntamiento. El jueves, a partir de las trece horas... ...la inauguración de la Feria del Ganado... ...a las dos el almuerzo de la mujer en la caseta municipal... ...amenizado por Fernando Carmona. A las once y media tenemos la actuación... ...del primer premio nacional de televisión española... ...de nuestros artistas pornoleros. El viernes destacar el plato fuerte a las once... ...en la caseta municipal la actuación... ...del ganador de la Bosqui, José María. Y seguidamente el humor de los carnavalogos... ...aquí quiero recargar de que el carnavalogo... ...no es una actuación de carnaval... ...sino que son unos monólogos de humor, ¿vale?... ...que no va a ser carnaval. El sábado a partir de las doce... ...junto al recinto ferial, la cucaña popular... ...el premio en un jamón, como todos los años... ...pues seguimos con la misma tradición. A las siete de la tarde, en la caseta municipal... ...actuación del grupo Omá Dame Compá. A las ocho, el gran espectáculo que éste... ...a cargo de Ezequiel León. Y a las diez, la noche de Copla... ...con la actuación de Jonás Campo... ...del programa de la Copla. El domingo, destacar la actuación del Mago Patuca... ...a las seis de la tarde, en la caseta municipal... ...como actuación infantil. A las ocho, la exhibición ecuestre... ...a cargo de Aires del Zoo. Y a las diez, a las diez y media... ...entrega de premios en la caseta municipal. Destacamos también el gran espectáculo pirotécnico... ...de fuegos artificiales... ...que es a partir de las doce. Invitar a todo el mundo, tanto Bornos como Cotos de Bornos... ...y pueblos alrededores a que nos acompañen en nuestra feria... ...que este año, como ya he comentado antes... ...cumplimos el cuarto centenario... ...y quiero invitar a todo el mundo a que nos acompañen en nuestra feria. Y el alcalde de la localidad, Hugo Palomares... ...recuerda que este es el cuarto centenario de esta celebración... ...y nos habla así, detalladamente... ...de algunos de los aspectos del programa. Tenemos una feria de Bornos que creemos... ...que respecto al año pasado, al anterior y años anteriores... ...pues ha dado un poco, un salto de calidad... ...todavía nos queda mucho, pero bueno... ...la grave situación económica que tiene este ayuntamiento... ...y las constantes sorpresas económicas... ...desagradables sorpresas económicas... ...que nos vamos encontrando día a día... ...pues hacen que no podamos apostar por mucho más... ...pero aún así creemos que tenemos un programa bastante digno... ...como bien ha comentado Jesús... ...pues al 9 y media vamos a tener la cena de los mayores... ...y el miércoles 13 de septiembre... ...y me gustaría resaltar el jueves 14 de septiembre... ...que va a ser el día del niño con las atracciones a dos euros... ...y va a haber dos premios especiales extraordinarios... ...a las mejores casetas decoradas... ...ya que este año es el cuarto centenario de la Feria de Bornos... ...y en el folleto pues pueden encontrar... ...una descripción de José Antonio González Castilla... ...de este cuarto centenario... ...pues este año hemos aumentado el primer premio de las casetas... ...a 300 euros, el año pasado eran solo 150... ...y el segundo premio de las casetas, la mejor decorada... ...será de 150 euros... ...hemos hecho un esfuerzo porque creemos que se lo merece la feria... ...para el viernes 15 pues resaltar también el certamen de Sevillana... ...en las modalidades de infantil, juvenil, adulto y veterano... ...y a las 11 pues esa actuación especial que tenemos... ...de un premio a nivel nacional... ...como es el ganador de la Vox Kids José María... ...de la segunda edición de la Vox Kids José María... ...y después como bien ha comentado Jesús... ...tenemos una actuación de humor... ...me gustaría recalcar que... ...ya que se cae cierto debate por las redes sociales... ...que el espectáculo del viernes no es un espectáculo carnaval... ...sino es un show de humor... ...que son personas que hacen humor y también hacen carnaval... ...entonces pues hemos decidido apostar por ellos... ...porque son conocidos... ...y estamos seguros que van a atraer a muchísima gente... ...de fuera de los pueblos alrededor a Bornos... ...pero sobre todo queremos recalcar que es un espectáculo de humor... ...no de carnaval... ...para el sábado 16 de septiembre... ...hay que recalcar el espectáculo ecuestre de Ezequiel León... ...y también pues la noche de Copla... ...con la actuación del concursante se llama Copla... ...Jonas Campo... ...me gustaría además de otras cuestiones que no vienen en el programa... ...me gustaría resaltar que nuevamente vamos a tener una feria... ...accesible a todos... ...se habilitarán aparcamientos para personas con movilidad reducida... ...y se han ampliado los servicios de médicos de ambulancia un día más... ...para que... ...que fueron aportaciones que nos hicieron llegar el año pasado... ...para que todos tengamos una feria segura... ...y en definitiva pues nada... ...invitar a los vecinos de los pueblos de la comarca... ...por la feria de Bornos del 13 al 17 de septiembre... ...una feria acogedora, una buena feria... ...y sobre todo este año que cumplimos el cuarto centenario... ...al menos que tengamos constancia escrita... ...en el programa viene una descripción... ...y seguro que vamos a pasar un buen ratito en la feria. En Ubrique se presentó ayer por la tarde noche... ...el proyecto Andalucía por sí... ...que viene a tomar la mano el relevo... ...eso sí, mucho más renovado y moderno del partido... ...de lo que fuera el partido andalucista en la localidad... ...José Antonio Bautista de Andalucía por sí, Ubrique... ...valoró así la puesta de largo de esta formación. Y en principio el hecho de haberos convocado hoy... ...era simplemente pues para haceros partícipes... ...de cuáles son los movimientos que estamos haciendo... ...los andalucistas en Ubrique... ...y cuáles son los pasos que estamos dando... ...los andalucistas en Ubrique. Como todos sabéis, Andalucistas de Ubrique es un grupo... ...que llevamos trabajando desde el inicio de la legislatura... ...hemos estado durante todo este tiempo haciendo muchísimos trabajos... ...hemos estado preparando revistas... ...hemos estado dando ruedas de prensa continuamente... ...haciendo propuestas en los plenos... ...y dándoles y trasladándoles a la opinión pública... ...pues cuáles eran nuestros puntos de vista... ...con respecto a la situación que se estaba viviendo en nuestro pueblo. Poco a poco hemos ido evolucionando... ...y tras una serie de reuniones con los compañeros... ...pues hemos decidido dar un pasito más... ...y el pasito que hemos decidido dar... ...pues ha sido integrarnos dentro del partido Andalucía por sí. ¿Por qué Andalucía por sí? Pues bueno, es un proyecto nuevo... ...es un proyecto ilusionante... ...es un proyecto muy joven... ...y eso precisamente es lo que íbamos buscando... ...los andalucistas de Ubrique... ...los andalucistas de Ubrique somos gente joven... ...somos gente emprendedora... ...somos gente que nos estamos partiendo la cara día a día... ...y eso precisamente es lo que hacen los compañeros... ...del partido Andalucía por sí... ...y eso pues ha hecho que demos este pasito... ...que es un pasito pequeño... ...pero que es un pasito importante para nosotros. Y sobre todo hay una cuestión importante... ...y es que si queremos hacer algo... ...por cambiar no solamente nuestro pueblo... ...sino por cambiar nuestra tierra... ...tenemos que estar integrados en un partido... ...de corte andalucista... ...tenemos que estar integrados en un partido... ...que también fuera de las cumbres... ...aunque para nosotros sea el extranjero... ...fuera de las cumbres... ...pero que también tengamos presencia... ...que también tengamos voz... ...que también nos escuchen... ...en todas y cada uno de los pueblos y territorios... ...del Estado español... ...y esta es la mejor forma de hacerlo. Y también estuvo presente Joaquín Bellido... ...de la Plataforma Nacional de Esta Formación. Nosotros en Andalucía por sí lo tenemos muy claro... ...agradecemos a José Antonio el paso que han dado... ...para integrarse en Andalucía por sí... ...y llevar Andalucía por sí, en este caso... ...por todo ubrique y acompañarnos en esta aventura... ...que hemos iniciado prácticamente hace un año... ...porque fue el 5 de noviembre... ...cuando iniciamos la andadura como partido político... ...y lo cierto es que bueno, nosotros... ...como bien han dicho ambos... ...lo cierto es que buscamos el cambio de la realidad de Andalucía... ...un cambio de la realidad de Andalucía... ...que se va a hacer pueblo a pueblo... ...porque evidentemente los problemas más coyunturales... ...los problemas estructurales que tenemos en Andalucía... ...se cambian, evidentemente desde distancias mucho más altas... ...hablamos de Parlamento de Andalucía, hablamos de Congreso... ...y es ahí donde vamos a nosotros a reivindicar... ...pues lo más importante que es Andalucía... ...es decir, nosotros no vamos a entrar en discusiones... ...de nacionalidades, nosotros lo tenemos claro... ...porque ya hubo un estatuto de autonomía... ...que se aprobó hace 10 años... ...y que ya se reconoce la autonomía en ese texto... ...que es ley y por tanto es un derecho que tenemos ya... ...que no tenemos que volver a defender... ...que está garantizado... ...y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es reivindicar... ...pues evidentemente pues... ...que a Andalucía se le trate como lo que es... ...y además... ...que se cuente con ella... ...es decir, que no hablemos hoy... ...como sale Pedro Sánchez hablando de tres nacionalidades históricas... ...cuando Andalucía se quedó a las puertas en el año 36... ...de tener su autonomía... ...y cuando nos quedamos siempre a las puertas de prácticamente todo... ...entonces... ...nosotros como partido lo tenemos muy claro... ...nosotros no vamos a reivindicar a la nación andaluza... ...porque creemos que ya está reconocida... ...como nacionalidad... ...nosotros venimos a reivindicar inversiones... ...nosotros venimos a reivindicar una sanidad pública... ...nosotros venimos a reivindicar una serie de cuestiones... ...que faltan en Andalucía... ...y nosotros queremos pues coger, digamos... ...el toro por los cuernos, nunca mejor dicho... ...y evidentemente necesitamos el apoyo... ...pues de construir un partido desde abajo... ...y lo más importante... ...que en Ubrique haya Andalucía por sí... ...que es una plaza ya difícil... ...en el mundo deportivo y en el mundo de baloncesto... ...cuando de ahí que veníamos aquí ya había leña... ...y había guerra... ...con lo cual sabemos perfectamente que... ...Ubrique es un pueblo luchador... ...Ubrique es un pueblo... ...que nos enorgullece bastante... ...que se agregue, que se adhiera a Andalucía por sí... ...que dé el paso... ...y que presente esta alternativa pues... ...no solamente en Ubrique sino en la sierra... ...como por ejemplo tenemos compañeros de Villa Martín... ...que nos acompañan hoy... ...y como otros compañeros que han dado el paso... ...como puede ser en Setenil... ...y que evidentemente vamos a hacer que Andalucía por sí... ...se conozca en toda la sierra. El coordinador provincial de la formación... ...Jesús Plaza... ...apoyó a los andalucistas ubriqueños... ...que han decidido dar el paso por Andalucía por sí. Es bueno que nos felicitemos y felicitemos hoy... ...a este grupo de andaluces que en Ubrique... ...pues han dado el paso y creen que la opción de Andalucía por sí... ...es una opción válida para defender el cambio en nuestra tierra... ...el cambio de Andalucía... ...y como no, el cambio en Ubrique... ...y también explicar... ...y felicitarnos también porque... ...hay una gota más... ...que entra en el vaso de la provincia de Cádiz... ...en la que el andalucismo se está implantando... ...está creciendo como formación política de Andalucía por sí... ...y está trayendo, como bien ha dicho... ...sangre nueva y sabia nueva y joven... ...pues a un proyecto que fundamentalmente lo que quiere... ...es la defensa de nuestra tierra... ...y la defensa de nuestra gente. Son ya cerca de la mitad de municipios de la provincia... ...los que tienen un órgano de gestión... ...como son gestoras, que son las que se van a poner en marcha aquí... ...es un camino importante... ...pero desde luego lo que... ...desde el punto de vista de la formación política queremos... ...es transformar nuestra tierra y transformar Andalucía. Yo quiero felicitar tanto a José Antonio... ...como al resto de miembros que van a formar parte... ...de la gestora de Andalucía por sí en Ubrique... ...quiero desearle pues el mejor de los trabajos... ...ya que el grupo que ya viene trabajando... ...desde una opción andalucista... ...y que se une a un partido que es netamente andaluz... ...pues felicitarles por la labor que están haciendo... ...y animarles y apoyarles... ...porque Ubrique necesita una voz andaluza... ...y Ubrique necesita ideas nuevas como ya están aportando... ...y un cambio real para que Ubrique progrese... ...y tenga un futuro. Y por último el propio José Antonio Bautista... ...explicó el proceso que se pone en marcha actualmente... ...con la creación de la comisión gestora. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es una gestora... ...y una vez que tengamos la gestora constituida... ...es el órgano encargado de crear la coordinadora... ...que ya será el órgano integrado dentro del partido... ...entonces esto es un primer paso... ...vamos a tener una serie de compañeros... ...que se van a integrar en esta coordinadora... ...y vamos a empezar a trabajar para ver... ...cuáles son las personas que más se adecúan... ...a los puestos que vamos a crear en la coordinadora... ...y a partir de ahí pues iremos trabajando en eso... ...iremos buscando otros perfiles y iremos integrándonos... ...el momento de integración definitiva va a ser ese... ...el momento de la coordinadora... ...que esperemos que sea de aquí a diciembre". Y para este año se presenta complicado el tema de solucionar... ...el problema de los desplazamientos de alumnos... ...de un punto a otro de arcos de la frontera... ...alumnos de colegios... ...pues bien, el alcalde de la localidad Isidoro Gambín... ...ha dado a conocer que ha mantenido un encuentro con los padres... ...y lo que sí les ha resaltado es que en el mes de octubre... ...se va a crear una mesa de trabajo para evitar... ...que estos problemas no se vuelvan a dar otros años... ...que se creen las dos zonas diferenciadas... ...entre la zona alta y la zona baja del municipio... ...y además les ha anunciado a ellos que van a pedir... ...que si este año tienen que escolarizar finalmente... ...cosa que todavía no se sabe a los pequeños en otro centro... ...pues que el año que viene se les permita escolarizarlos de nuevo... ...en el centro cercano a sus viviendas. Hemos recibido... ...a los padres y madres de los niños afectados... ...en Arco de la Frontera por el tema de la escolarización... ...y los hemos recibido para informarles de todas aquellas cuestiones... ...de todas aquellas gestiones que hemos estado realizando... ...durante el mes de agosto... ...con ustedes que durante el mes de agosto... ...tradicionalmente es un mes completamente inhábil... ...para las administraciones... ...por el tema vacacional fundamentalmente... ...pero este alcalde y este equipo de gobierno... ...han estado in situ gestionando... ...para intentar resolver los problemas de estos padres y madres. Hemos mantenido dos reuniones durante el mes de agosto... ...se lo hemos hecho saber a los padres... ...uno con la Dirección General de Educación... ...y otro con la Delegada de Educación... ...y con los técnicos de la propia Delegación. Y hemos hecho una exposición de los motivos... ...que creemos totalmente injustos... ...y que se están aplicando en el tema de la planificación escolar de Arco... ...y que año tras año está perjudicando a una serie de personas. Yo tengo que dejar muy claro que este alcalde y este equipo de gobierno... ...están de al lado de los padres y madres afectados... ...porque entendemos su problema... ...porque comprendemos su situación... ...y nos vamos a poner del lado de ellos... ...y estamos al lado de ellos para ayudarles en todo lo que podamos hacer... ...presionando, hablando... ...y indudablemente pues lo que hacemos para ayudar a nuestros vecinos y vecinas... ...como corresponde a un alcalde cercano a sus vecinos. Quiero dejar claro, y ya lo he dicho... ...que no es competencia del ayuntamiento el tema de la escolaridad de los alumnos y alumnas... ...pero sí que es un problema que ataña a los ciudadanos de Arco... ...vecinos y vecinas de Arco, a niños y niñas de Arco... ...y por lo tanto es un problema que ataña también a este alcalde y a este equipo de gobierno. Y tenemos que hacer lo imposible para intentar atajar este problema... ...y es lo que estamos haciendo. No dejamos descansar a nadie hasta que se busque una solución. Hemos intentado ya arrancar dos compromisos que antes no se tenían. En primer lugar que a partir de octubre se va a constituir una mesa de trabajo... ...con todos los elementos afectados, delegación, ayuntamiento, consejo y los mismos padres... ...para intentar planificar el problema de la escolaridad en Arco de la Frontera. Porque tenemos en cuenta, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Es que en Arco parece ser que sobran plazas. Sobran plazas. Hay más ofertas que demanda. Pero claro, hay un problema. Es que donde sobran plazas es en una zona de Arco... ...y donde faltan plazas es en otra zona de Arco. Es decir, en la zona alta de la ciudad faltan plazas y en otras zonas de la ciudad sobran plazas. Pues lo que hay que tener en cuenta es este problema, llegar a un acuerdo... ...planificar la escolaridad en Arco de la Frontera de manera diferente... ...e intentar buscar soluciones para que los padres y madres y los niños y niñas... ...que se tienen que desplazar a otros colegios, a otros centros educativos... ...no tengan los problemas que conllevan el desplazamiento diario a otro centro... ...que evidentemente le va a abargar la vida durante toda esta temporada. Esa mesa de trabajo se va a constituir a partir de octubre. Yo me encargaré personalmente de que eso sea así. Yo me encargaré personalmente con la delegada de Educación del Ayuntamiento de Arco... ...de que el año que viene podamos intentar que no se vuelva a repetir este problema. Y evidentemente el segundo compromiso que hemos sacado a la delegación de Educación... ...es que si arreglamos y planificamos el tema de la escolaridad en Arco de la Frontera de manera diferente... ...el año que viene estos padres, si no se arregla esa situación ahora mismo... ...puedan tener una nueva oportunidad de matricular a sus niños y niñas... ...en los centros de cercanía a sus respectivos domicilios. Y yo creo que esto es justo, yo creo que esto es de ley... ...y esto es un apoyo que tienen que tener los padres por parte de su alcalde... ...de su equipo de gobierno, de la delegada de Educación... ...y por tanto nosotros siempre hemos dicho que vamos a estar de al lado... ...de los vecinos y vecinas perjudicadas... ...y que vamos a interponer los intereses de nuestro partido, evidentemente... ...los intereses de la Junta de Andalucía... ...vamos a interponer, quiero decir, los intereses de nuestros vecinos... ...a los intereses de la Junta de Andalucía... ...eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que quiero decir... ...y eso es lo que vamos a hacer, de verdad, desde el primer momento... ...desde el minuto uno, estamos de al lado de los vecinos. Y no nos movemos de arcos para dar a conocer que ya se están dando forma... ...a los futuros, a futuras actuaciones que se van a llevar a cabo con el plan Invierte... ...mejoras de calles, mejoras en colegios, son algunas de las obras... ...que en los próximos días se cristalizarán. Saben ustedes que el Ayuntamiento de Arco, y gracias a la aportación de diputación... ...va a percibir medio millón de euros, 500.000 euros... ...para ejecutar obras de interés general en la ciudad. Estamos planificando estas obras, creemos que es una cuantía importante... ...que va a venir muy bien y estamos dándole un sentido muy, muy serio... ...responsable a la aplicación de este dinero para aplicarlo en resolver problemas de la localidad. Ya digo que mañana o pasado, en estos próximos días, vamos a dar una rueda de presa en concreto... ...pero lo vamos a basar en proyectos muy positivos para la localidad... ...y tremendamente necesarios. Vamos a desbloquear problemas que tienen los vecinos y vecinas de Arco... ...con el arreglo de algunas obras. Vamos a dedicar también parte de este dinero al tema educativo. Vamos a invertir en obras en unos cuantos colegios. Y también vamos a intentar llevar a cabo gran parte de esta aportación a infraestructuras... ...muy, muy necesarias para la población en todos los sentidos... ...de que tenemos que actualizar infraestructuras de la localidad por seguridad de los ciudadanos. Y hasta Borno nos vamos para dar a conocer que este municipio quiere hacer un homenaje... ...mañana jueves a las víctimas de el que ha sido la mayor catástrofe natural... ...que se ha dado en la comarca de la Sierra de Cádiz. El incendio que afectó al Monte Prieto en Sahara de la Sierra y que causó varios muertos. Dos muertos y un herido grave fueron de bornos. Ahora el municipio quiere recordarlos a ellos y al resto de los afectados. Me gustaría invitar a todos los vecinos y vecinas a un homenaje que se celebrará... ...en el Mirador del Pinar. Es un homenaje a los heridos y a las víctimas del incendio de Monte Prieto... ...y hace el 25 aniversario. Fueron dos vecinos de Bornos que perdieron la vida, más otro vecino que quedó gravemente herido... ...y fue un desastre natural de una magnitud que no se ha visto desde entonces... ...y fue en Monte Prieto, en la Sierra de Grazalema. Queremos dar homenaje a estos trabajadores que dieron su vida por preservar nuestra naturaleza... ...nuestro gran tesoro que tenemos aquí en la Sierra de Cádiz. Y Izquierda Unida llevó a pleno en marzo una moción y a través de esa moción... ...han empezado los trabajos para que llegue ya el jueves a inaugurar la placa homenaje... ...a estos trabajadores. Me gustaría invitaros, es en el Mirador del Pinar... ...sería a las seis de la tarde, el jueves, y es el 25 aniversario... ...entonces me gustaría que vinieran y así arropar y dar cariño a estas familias... ...que pasaron tan graves sucesos. No queda otra que agradecerles y qué mejor homenaje que desde el pueblo y desde el Ayuntamiento de Borno... ...inaugurar esta placa en homenaje a ellos por su gran labor. Ahí nos lo explicaba la primera teniente de alcalde, Noemí Palomar, es ese homenaje que se va a llevar a cabo en el municipio. Y nos vamos hasta Villa Martín, donde desde el Partido Socialista, principal grupo de la oposición... ...se ha querido denunciar la situación mala en la que viven los policías locales de este municipio... ...además de la mala situación que tiene la jefatura de la policía local. Habla Diego López, portavoz del Partido Socialista. Queremos trasladarle a la ciudadanía de nuestro municipio la grave problemática que está sufriendo la policía local de Villa Martín. Ya no solamente sufren un problema laboral, que ya es bastante importante y que además afecta, como no, a la propia seguridad del municipio... ...sino que es que también hemos comprobado cómo existen unas graves deficiencias en el propio edificio de la jefatura de policía. No obstante, es digno reconocer que es cierto que probablemente no sean las instalaciones oportunas... ...donde deba haber una jefatura de policía, pero por cierto, desgracia, esa es la que tenemos en Villa Martín. Y como es la que tenemos, pues consideramos desde el Partido Socialista que tienen que ser unas instalaciones dignas. No solamente unas instalaciones dignas para la propia policía, perdón, sino también para la ciudadanía. Cuando vas a hacer una documentación, pues que tú tengas unos servicios, claro, que tengas accesibilidad. Pues ni siquiera tiene accesibilidad para las personas que tengan una reducción de movilidad o una persona que tenga una minusvalión que vaya en silla de rueda... ...una persona que vaya con un carro de un niño pequeño, pues no puede entrar en las instalaciones porque no existen esos accesos. Accesos que, repito, además hay una ley que en diciembre debe de haber pleno cumplimiento en todas las administraciones públicas de tener esa accesibilidad. Y no solamente eso, tampoco hay aseos adecuados. Los aseos que hay, que además son los que utiliza la propia policía, pues también lo utilizan como una especie de aseo cocina. Algo que nos parece, pues absolutamente insalubre y que consideramos, pues que eso incluso puede incumplir con la propia ley de riesgos laborales. Circunstancias que, además, pues se sobredimensionan también en las oficinas, pues con cableado que está anticuado, con diferentes humedades que afectan a parte del edificio. Y con unas infraestructuras, pues creemos que bastante infrahumanas para la labor que realiza la policía municipal. Y no solamente para la que realiza la policía municipal, sino porque debemos de recordar que no dejan de ser unas dependencias del Ayuntamiento de Villamartín. Y que, como tal, pues deben presentar las mismas características o el mismo saneamiento que otros edificios, por ejemplo, como el del propio Ayuntamiento. O como, por ejemplo, presenta ahora la estación de autobuses o como, por ejemplo, la oficina de turismo. Y en Ubrique, el Partido Popular ha dado a conocer que va a poner en marcha una campaña informativa sobre el abandono que sufren las infraestructuras por parte de la Junta de Andalucía en la zona de la Comarca de la Sierra. Hablan de la A384, de la Ubrique Manilva, de la carretera con Ronda. Así lo ha dado a conocer el que es presidente provincial del Partido Popular, Antonio Sanz, y además delegado del Gobierno Central en Andalucía. Hoy les anuncio que vamos a poner en marcha una campaña para denunciar los incumplimientos del Partido Socialista en materia de infraestructura en la sierra. La infraestructura de la sierra sufre una pasividad por parte de la Junta, no avanza ninguna. Los compromisos, tanto de la conexión con Antequera como la variante de Ubrique, como ponía de ejemplo Manolo Toro, son pruebas del reiterado incumplimiento que el Partido Socialista hace. Hoy vamos a presentar un informe por parte de los diputados autonómicos, donde vamos a decidir poner en marcha una campaña de denuncia del Partido Socialista de las mentiras y de los engaños del Partido Socialista en materia de infraestructura. Y de manera prioritaria, pues además de la conexión por la Costa del Sol y además de la mejora de la carretera de Ronda y además de la conexión con Antequera, queremos de luego alertar también que la conexión no puede olvidar, la conexión con Antequera no puede dejar fuera a Olvera. Y se denuncia hoy que pretenden dejar fuera a Olvera de esa conexión de autovía con Antequera. Pero de manera prioritaria, pues la variante donde nosotros lo que vamos a reclamar claramente es que los presupuestos del próximo año contemplen partidas presupuestarias. Se nos vende que hay proyectos, que hay un diseño que por cierto ya planteó el PP gobernando en Ubrique, que no se ha avanzado absolutamente nada y que ahora encima se nos dice que hasta el 2020 no hay presupuesto. Eso es inaceptable para la población de Ubrique. Ubrique no puede ser un lugar aislado ajeno al apoyo de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía no cumple en nada con Ubrique y desde luego la variante va a ser un referente que vamos a reclamar para que no al 2020, sino en el 2018 se incorpore a los presupuestos de la Junta de Andalucía y sea posible su ejecución. Pero hay muchas más promesas. Todavía estoy recordando la promesa al alcalde de Ubrique, entonces Manolo Toro, del Partido Popular de que se iba a construir un nuevo centro de salud. Centro de salud que nada se sabe, nada se ha dicho y forma parte del abandono constante que el Partido Socialista hace de la ciudad de Ubrique. Y el portavoz del Partido Popular en el municipio de Ubrique, Manuel Toro, entre otras cuestiones ha valorado el gran papel que ha hecho, según su criterio, la Asociación del Toro del Gallumbo, además de criticar algunas de las precisamente carencias que tiene el municipio por culpa de la Junta de Andalucía. Yo quiero dar las gracias a la Asociación del Gallumbo por el evento que hizo ayer en Ubrique, que fue una apuesta decidida después de 86 años. Fue una apuesta que el Grupo Popular en la anterior legislatura tuvo la oportunidad de hablar con la asociación y hacer ese evento. Aquel evento mueve de 8 a 10.000 personas y, sin duda, como digo, fue otra apuesta que el Grupo Popular, por lo cual le doy la gracia ante los medios por el trabajo que ha hecho la asociación y, sin duda, es un aspecto importante para el turismo de Ubrique. Otra de las cuestiones que quiero hacer referencia, sin duda, importantísima, son varios aspectos, como el sector de la piel, que fue un trabajo que el Grupo Municipal Popular trabajó durante la anterior legislatura, sin duda, con ese aspecto tan importante con la escuela de artesanos, que hoy está funcionando perfectamente. El sector de la piel, que sin duda, ubrique el tema de la marca, el Grupo Popular, a través también de los compañeros de Brujela, tuvimos la oportunidad de estar en dos ocasiones y, sin duda, como digo, seguimos apoyando también la gestión que siempre ha hecho nuestro presidente provincial y delegado del gobierno de Antenorzán en cuanto al tema de la denominación de la piel de Ubrique, que seguimos, sin duda, trabajando en este aspecto tan importantísimo. Y en cuanto a las demandas y a las carencias, habla también Manolo Toro de cuestiones como la sanidad y otras de abandono que sufre este municipio. Otra de las cuestiones es el tema de sanidad. Tenemos la demanda desde hace ya, de toda la vida, lo que la Junta de Andalucía nos comunicó, estando en la legislatura del Grupo Popular, en el ayuntamiento, de que se iba a construir un centro de salud. Hoy estamos en el 2017 y, sin duda, otra mentira más de la Junta de Andalucía. Y eso es un aspecto importantísimo, porque es la atención a los ciudadanos de Ubrique, la atención que se merece Ubrique. Otro tema tan importantísimo que llevamos también demandando al Grupo Popular es la variante. Esa variante que, bueno, realmente el Partido Socialista vende mentiras, es la misma mentira y seguimos, pues sin duda, sin una variante y una carretera de la AC-73 en malísimo estado, que sin duda, pues, es otra de las cuestiones que el Grupo Popular va a seguir ahí. Y ahora vamos a conocer las previsiones del tiempo que nos traen para mañana desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Para mañana esperamos un tiempo estable en Andalucía, cielos poco nubosos en general, eso sí, con intervalos de nubes bajas de nuevo en el litoral mediterráneo y el área del Estrecho, y también se van a formar algunas nubes de evolución en zonas de montaña del interior oriental, donde mañana no descartamos chubascos dispersos. Las temperaturas mínimas continuarán sin cambios, con entre 13 y 24 grados de mínimas, 13 grados en Granada, 24 en Málaga, pero las máximas bajarán. Se esperan alcanzar, pues, mañana entre los 28 grados en Málaga y los 38 de Córdoba. El viento va a soplar del este, suave en el litoral mediterráneo, flojo también y del oeste en el litoral atlántico, y en el resto también será suave y más variable. Mañana jueves tendremos también una jornada bastante soleada, cielos poco nubosos o despejados, salvo por algunas nubes bajas que tendremos durante la mañana en el área del Estrecho. Las temperaturas máximas descenderán, aunque localmente no van a variar mucho, tampoco van a variar las mínimas, con hasta 23 en Cádiz, 22 de mínimas en Rota, 22 también en Arcos, 24 en Algeciras y 20 en Jerez. El viento soplará del este, girando a oeste de nuevo por la tarde también en el noroeste, y habrá levante en el Estrecho durante todo el día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en este miércoles 6 de septiembre recordamos, estos han sido los principales titulares de la jornada. Presentado el cartel de feria y la programación de la Feria de Bornos, este año se cumple el cuarto centenario de la misma. Se presenta el nuevo proyecto Andalucía por sí en Ubrique. El alcalde de Arcos anuncia la creación de una mesa de trabajo por la educación para evitar el tema de los desplazamientos de alumnos en años venideros. El Ayuntamiento de Bornos llevará a cabo un homenaje a los fallecidos en el incendio de Montepileto, además de a los heridos, un incendio que se produjo hace 25 años. Y esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por su atención, mañana volveremos con más información aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz. Sean felices, hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.